3, 2, 1 Pero bueno, yo te vengo a dar más Y al final, la bomba viene a explotar Venga, moro, yo te mando para el lodo Al final, hermano, tú me sabes a poco Y al final, esto ya desploma, RK Las palabras se separan con coma ¡Dale! 3, 2, 1 ¡Dale! Te lo explico, ahora mismo van tres Lo dejo en coma en la cama Y tú te fumas un puto camel Al camello, yo lo estrello Voy en una nave Yo navego, me la pego Y tendré un botón a las claves Suave, ey Yo te clavo seis banderas Yo no soy Baltazar Tengo barba James Harden ¡Dia! Primo, Isabel, soy muy noble Hoy ya me lo pollo a este Me marco otro triple doble ¡Última! Triple, doble Yo ya soy Carrie Y al final, yo te meto el triple Esto ya se estinge Y esto ya se peta A tomar por culo el moro De vuelta a la pantera A la pantera Ya me he rayado A la isla que tú ya no has encontrado El RK, un jodido retrasado Jordan por postureo Ya te vas abandonando ¡Cien por ruido!